con el jonathan y rica mamá ya voy a venir que no te digan de vaga si es que como que te abran el potrero como que te dan cuerdas cerota cuidadito y deja que esos bichos se estén deshariando el mico allá ahí está esa babosada pero esa mierda no tiene freno carmen ya se va a caer ya se va a quebrar la jeta está loca y viene 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 y hijo de puta se cayó no jodas carmen y por qué no echaste la pata yo te dije y cuál es la gran guasa como vos decís pero esa niña se te acaba de matar de aquella bicicleta está toda aliada que tiene una gran herida anda a traer a la que se cae y te matan la tienen en la camilla anda a traer a esa bicha como el barranco ay no vamos vamos a ir por aquí este puta gran puta chibarana